¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy en Royal High y estoy súper feliz porque acaba de salir ayer la actualización de Navidad y todo está tan hermosísimo. Estoy enamorada con todo. Hoy es el día 2, pero les tengo una sorpresita. Si ayer ustedes no pudieron entrar al juego por alguna razón, hay un tesoro esperándolos justo aquí en la entrada que dice Perdón por la tardanza, aquí hay un tesoro donde puedes encontrar las luces que todos obtuvimos ayer. Son unas luces muy bonitas, se llaman Fairy Lights y son parte de tu vestuario, son parte de la ropa, así que están súper bonitas. Vamos a abrirlo para que ustedes se den una mejor idea. Ok, sí, aquí están Magical Fairy Lights y son estas de aquí. Las estoy usando ahorita, como ven están súper hermosas, así que en cuanto vean este video traten de entrar al juego y abrir ese tesoro si por alguna razón no pudieron jugar ayer. Ok, vamos para acá. Hay muchísimos copitos de nieve, valen diamantes, ay no, me encantan. ¡Wow! ¿Qué está pasando ahí? Hay como 3 personas juntas. No sé qué estaba pasando ahí. Todas las decoraciones y los animalitos están tan hermosos, no me voy a cansar de decirlo. Aquí hay un pingüinito saludándome. ¡Hola! Ok, vamos para acá arriba y parece que hay 2, 3 osos polares. Espera, no. Hay 2 osos polares y un pingüino que está pretendiendo ser un oso polar. Ok, vamos ahora por acá. Ok, aquí está la rueda. Vamos a ver qué me ganó hoy. 175 diamantes. Sí, muy bien. Necesitamos muchos diamantes, chicos, porque en este evento, ahorita les voy a enseñar todo, pero sí ocupamos diamantes. Ups, pensé que me iba a poder subir al reno. Ok, vamos a empezar aquí con el árbol que está aquí en el medio. Y lo que tenemos que hacer es decorar las esferas y van a aparecer ahí en el árbol. Y después, ya que el árbol esté lleno o casi lleno, va a pasar santa y nos va a dejar regalos a todos los que pusimos una esfera. Y es súper, súper divertido. Eso sí, cada esferita cuesta 175 diamantes, pero vale la pena, la verdad, porque nos están dando premios muy, muy padres. Entonces, ayer me gané una capa y aquí vamos a ver qué me ganó hoy. Pero primero, en lo que esperamos a que llegue santa, vamos aquí a las tiendas y ve qué hermosas decoraciones. O sea, yo muero por ir a un lugar así. Aquí dice chocolate caliente y abrazos. No, es que está lindísimo. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está? ¿Qué pasa? ¡Me quiere atropellar! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Me robó una niña con su reno! ¡Ay, no sabía que se podía hacer esto! ¡Qué padre! ¡Ah, me roban! ¡Ah, qué pasó! Ok, ok, creo que por fin me soltaron. Les estoy diciendo, qué padrísimo. Gracias por el rete. Oh, alguien dice hola. ¡Hola! Les digo que estoy esperando a santa y ellas dicen sí, yo también. ¡Wow! Vean sus... Vean su ropa, qué padre. O sea, me encanta ver a todos y todas con su ropa de Navidad. Ok, y ahora les voy a tocar una cancioncita que se llama Jingle Bells. ¡Ah, estoy caminando en el piano! Ok, vamos a seguir. ¡Up! Aquí hay un copo de nieve. ¡Uy, qué está pasando aquí! ¿Qué es eso? Es un oso polar sentado en un tren jalando a un pingüino con un gorrito de conejo. Ok. ¡Wow! Nunca había visto algo así. Ok, vamos. ¡Chicos! Esperen, esperen, esperen. ¡Vino santa! ¡Me lo perdí! Estaba extraída con el oso polar. Ok. ¡Ahí va santa! ¡No! Voy atrás de él. Ok, no lo alcancé. Ok, vamos a regresar y a ver, a ver si tengo regalos. Sí, ahí está mi regalo. Ok, ok, ok. Vamos a ver qué me gané hoy. ¡Ah! ¡Fuzzy bracelets! Ok, ok. Me gané unos brazaletes peluditos. Ok. Os voy a poner blancos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermosos! ¡Wow! ¡Me encantan! Sí, van perfecto con mi ropa. ¡Wow! ¡Me encantan! Y aquí alguien dejó un regalo abandonado. Chicas, eso sí. Si ustedes van y ponen su esferita, tienen que esperarse hasta que llegue santa. Porque si no, creo que cuando viene santa, todo se reinicia y ustedes pueden perder su regalo. Así que espérense. ¡Ah! ¡Es un reno! ¡Es el renito más lindo que he visto! ¡Uh! ¡Ve su cabello! Y tiene ropa navideña. ¡Ay no! Me encanta toda la ropa de todos. Ahorita, la verdad, que andamos con el espíritu navideño a todo lo que da. Y hablando de eso, vamos a comprarnos una galleta de copo de nieve. Sí, sí, perfecto. Me voy a sentar aquí. Deja sentarme, no acostarme. Bueno, está bien. Aquí me como mi galleta. ¡Wow! Me encanta todo esto. La verdad, me sorprende que no hay tanta gente en el juego. Ah, me llevan. Sí, me sorprende que no hay tanta gente en el juego, la verdad. Yo estaría aquí todos los días. Y más que nada, porque cada día tenemos un regalo diferente. Así que ahorita es el día 2. Y ayer fue el día 1, obviamente. Bueno, yo voy a sentar aquí a comerme mi galleta un ratito. Entonces, cada día que vengan, van a tener un regalo diferente. Lo que está padrísimo. Ok, vamos más aquí adentro. Esto está súper, súper hermoso. ¡Wow! Ve esto. ¡Ah, mira! Mis luces brillan en la oscuridad. ¡Wow! ¡Ah, el tren! ¡Wow! Esto está maravilloso. No lo supero, es como de una película. ¡Wow! Aquí hay muchos diamantes. ¡Ah! ¡No! Ok, chicos. Creo que venir al hielo con tacones no es la mejor idea. ¡Oh, no! No, yo solo quiero los diamantes. ¡No! Me estoy resbalando por todos lados. Soy como Bambi. ¿Ustedes han visto esa película? Cuando Bambi acaba de nacer y va caminando. Se resbala por todos lados así, ando ahorita. ¡Wow! Una familia de pingüinos. ¡Wow! Es que les digo, la verdad pusieron mucho esfuerzo en las animaciones que hacen cada una de las criaturas de invierno. Aquí tenemos a una familia de osos polares, o sea, de ser el papá con sus dos bebés. ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡No sabía que me podía sentar! ¡Wow! Me puedo sentar aquí con ellos. ¡Ay, qué gusto! Ok, aquí veo más diamantes. Y esta vez voy a volar. Ya aprendí mi lección. No voy a caminar en el hielo. Y antes que se me olvide, le quiero mandar un saludo a mis primas hermosas que ven mis videos. Las quiero muchísimo y las extraño. Ok, creo que ya agarré todos los diamantes. Ahora vamos a salir de aquí. ¡Ah, vi un venadito! ¡Oh! ¡Ups! Estoy bien, estoy bien. Ok, veo varias como casas aquí o tal vez son tiendas. Pero creo que todo está cerrado, no puedes entrar a ninguna. ¡Ay, aquí hay un osito polar solo! Ok, chicos, voy a mandar una carta para que ustedes vean cómo es el proceso. De aquí ustedes pueden agarrar stickers y los pueden poner en su cartita. Se cuenta que están haciendo una carta para un amigo o una amiga y luego ustedes pueden cambiar el color de la caja y todo. Y bueno, vamos a ver si me regresan al regalo. Ok, y buenas noticias. Tenemos nuevos peinados. ¡Tenemos nuevos peinados! ¡Hay muchísimos! Yo ni siquiera, o sea, voy a tratar de probarme algunos peinados ahorita, pero la verdad no creo que acabe porque son demasiados. Ve, y también tenemos nuevos colores. ¡Ah, este está hermoso! Este tiene literalmente copitos de nieve en tu cabello. ¡Wow, me encanta! Y todos son colores, por ejemplo, este. Este es mi favorito para ahorita. ¡Wow, el blanco! Tenemos... ¡Wow, tenemos tantas opciones para colorarnos el cabello! ¡Wow, ni siquiera sabía que tenía ese moñito con un copo de nieve por atrás! ¡Wow! Ok, entonces este accesorio viene con el peinado. ¡Qué padrísimo! Me encantan los nuevos peinados, los nuevos colores. Voy a seguir probándome algunos, pero no prometo que los haga todos porque, les digo, son muchísimos ustedes. Tienen que venir y probarse todos los nuevos peinados. Vamos a ver. Ok, este tiene como donitas. Y esta... Ah, ok. Estas son como colitas. ¡Oh, wow! ¡Oh, este me encanta! Este está lindísimo. También como que es súper navideño. Ok, este... ¡Wow! Este también está hermoso. Simple, así largo y lacio. Vamos a ver de qué se trata este. Ok. Lo voy a colorear blanco. Oh, tiene como un moño. Tiene como... No, no es un moño. No sé. Es como una bufanda. No sé cómo llamarle, pero tiene como un accesorio que... Te lo pones por toda la cabeza. ¡Wow! Está súper bonito. Y este... Ok. Ok. Algunos de los peinados ya vienen con accesorios. También como este. Trae florecitas. Y ya tú las puedes colorear del color que quieras. Yo escogí los colores navideños. Vamos a ver... Este... ¡Oh, wow! Este me encanta. Sí, este está muy, muy bonito. ¡Wow! Este es uno de mis favoritos. ¡Wow! Es un peinado súper alto. Sí, está muy, muy bonito. Está súper elegante. Si no tuviera la falda, se vería un poquito mejor. ¡Esta es como una trenza! Oye, este está perfecto. Porque así puedes ver mis... Los detalles. ¡Wow! Ve este peinado tan hermoso y grande. Me recuerda como una muñeca. ¿Qué es esto? ¡Wow! Ok, ok. No lo coloreé bien. Ahí está, ahí está. Veo como esferitas y copos de nieve también. ¡Wow! Es como que estás usando un arbolito de Navidad en tu cabeza. O sea, ya viste. Tiene una estrella también arriba. ¡Oh! ¿Escuchan eso? Son campanas. Eso significa que Santa vino. ¡Santa llegó! Vamos a ver qué regalo nos trajo Santa el día de hoy. ¡Oh! Un accesorio de reno. ¡Qué bonita! Son como orejitas de reno. ¡Ay no! Quiero hacer ahora un outfit de reno para usarlas. Vean este cabello. Está tan hermoso. Es que todos tienen detalles muy, muy bonitos. Creo que por ahora este es mi estilo favorito. Y este es el color que me gustó mucho. Este es el cabello que me voy a dejar por ahorita. Ok. Ahora vamos a hablar de los regalos. Sí me mandaron mi regalo del día de hoy. Vamos a ver qué es. ¡Wow! ¡Qué hermosa la cartita! ¡Son unas botitas de reno! Ok chicos, esto es lo que les decía. Que cada día vamos a tener unos nuevos accesorios. Y si ustedes mandan un regalo. Y si les mandan un regalo de regreso. Ustedes y sus amigos van a tener el mismo accesorio. Entonces, ayer fueron las luces. Y hoy son estas botitas de reno. Me las voy a probar. ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermosas! ¡Ay no! Están lindísimas. Se ven un poco raras con mi falda. Pero si trajera una falda más cortita. O tal vez pantalón. Se verían mejor. Pero ¡Wow! Vean qué hermosas están. ¡Ay no! Me encantan todos los accesorios. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. La verdad que estoy muy emocionada con esta actualización. Yo no la pude jugar el año pasado. Así que estaba súper feliz cuando me enteré que iba a ser la misma actualización del año pasado. Así que para mí todo es como nuevo. Pero muchas gracias por acompañarme hoy. No se olviden de suscribirse y dejar un like. Y los veo en el siguiente video. ¡Bye!